hola y bienvenidos a otro vídeo tutorial de la plataforma sin ahí mi nombre es andré gómez y en esta ocasión voy a mostrar cómo se pueden cargar las firmas directamente desde el módulo administrativo para que éstas sean visibles directamente en los informes puede ser una acta un certificado se debe tener en cuenta que para acceder hay dos rutas la primera y la más sencilla sería simplemente dar un clic en el nombre de la institución en la parte superior izquierda observen que al dar un clic voy a encontrar la información o en este caso la información básica del establecimiento y en la parte inferior el respectivo recuadro en cada caso para el rector y la auxiliar administrativo para realizar el cargo de las firmas la segunda ruta que nos va a traer directamente a este punto sería establecimiento institución configuración de la institución observen que me trae directamente al mismo recuadro aquí simplemente vamos a bajar un poco la vista y vamos a observar lo que serían los siguientes recuadros el primero del lado izquierdo el nombre del rector con la identificación su respectivo cargo el tamaño en píxeles que debe tener la imagen y en la parte inferior vamos a seleccionar un archivo en primera instancia vamos a dar un clic en el caso yo lo tengo en el escritorio vamos a tomar seleccionamos la firma entonces y damos un clic en abrir de esta manera observamos que el nombre del archivo no los muestra en el respectivo recuadro así sabemos que ya el activo se seleccionó correctamente para finalizar el proceso simplemente vamos a dar un clic en subir confirmamos el proceso y observe ya en la parte inferior a diferencia del recuadro derecho ya no me muestra ejemplo de firma sino que me muestra la firma ya cargada y un respectivo recuadro para eliminar la firma en el caso que se desee si acaso cambiaron de rector simplemente eliminan en este recuadro y realizan nuevamente el proceso de carga de la firma ya con la información actualizada del rector o el auxiliar administrativo en el caso que aplique vamos a realizar entonces el mismo proceso con la compañera o el auxiliar administrativo en este caso el examen peñato vamos a darle clic en seleccionar archivo buscamos el documento seleccionamos abrimos y por último damos clic en subir y de esta manera observen que ya he realizado el cargue correcto de las firmas observen que en la parte inferior dice firma actualizada correctamente ahora para confirmar este proceso que quedó correctamente voy a dirigirme a un informe ya estoy en la ruta promoción informes aquí voy a filtrar el informe 432 lo selecciono voy a trabajar con la sede principal los pinos voy a seleccionar por ejemplo el grupo 0501 primer periodo para este estudiante álvarez cortés voy a seleccionar entonces y habilitar mostrar firmas digitalizadas y vamos a dar un clic entonces en ver informe vamos a observar en la parte derecha cómo se genera el informe con las respectivas firmas que cargamos en la parte inferior observen entonces que así se realiza el proceso de manera sencilla recuerden que hay dos rutas de acceso y como pueden ver se ha realizado el cargue correctamente este sería todo el proceso para el cargue de firmas espero que sea de gran ayuda para el ejercicio de sus funciones que tengan todos un excelente día gracias 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 gracias